buen día damas caballeros cómo están espero que bien aquí le traigo un vídeo cómo cambiar la hora en un 2015 honda fit ex 2015 honda fit ex bueno si nos vamos al reloj sería más fácil también podemos buscarlo en damos un clic nos va a abrir la opción donde dice clock adjustment y aquí está como se va a atrasar la hora pues le ponemos una hacia atrás hacia abajo hacia abajo ahí está son las 10 con 9 minutos vamos a asegurarnos las 10 con 9 y pues si es pm sólo tiene que buscarle esta que cambia pm ahí está pm pero como es de la mañana son las 10 de la mañana con 9 minutos le ponemos ok y listo verdad así de fácil salimos de aquí con esta flechita salimos y si usted quiere luz que a veces la pantalla no se ve bien en la noche en el día pues aquí está este botoncito de la luz y la luna tiene tres opciones 1 2 y 3 bueno espero que les sirva este vídeo nos vemos en la próxima